9 mejores reguladores para gas propano ¿Quieres poner fin a los problemas con el gas butano? Entonces busca el equipo perfecto con el que hacerlo, el regulador de gas butano SAND 321771. Este regulador es muy eficaz y se adapta a todas las presiones, para que puedas poner fin a los problemas con el gas butano de forma segura y eficiente. Además, posee una abrazadera para facilitar la manipulación del gas butano. Así que no te quedes atrás y compra el regulador de gas butano SAND 321771 hoy mismo. He comprado este regulador de gas butano para realizar pruebas en una de mis empresas. Es muy fácil de usar, y se puede manejar con facilidad. Tiene una buena capacidad, y la calidad de las medidas es muy buena. También incluye una abrazadera para que no se escape el gas. He estado muy satisfecho con el producto, y el precio es bastante razonable. ¿Quieres poder cocinar sin preocupaciones? Entonces dispone de un regulador de gas como el CONGAS 200.072 Julios. Este regulador facilita el control de la temperatura, lo que permite cocinar sin preocupaciones. Además, es resistente a la corrosión, que es ideal para usar en barbacoas y ahumadores. Dispone de dos cartuchos de gas para que puedas preparar una barbacoa perfecta cada vez. Este regulador de gas es perfecto para cualquier jardín, ya que te permitirá mantener el ambiente controlado sin complicaciones. Además, es muy bonito y elegante, perfecto para ahumar en el comedor o barbacoa. Te ahorrarás mucho tiempo y molestias al no tener que preocuparte por el control del aire. Te lo recomiendo sin duda. ¿Necesitas una tubería para tu casa que cumpla con todos tus requerimientos? Entonces ponte en contacto con Sun, la tubería experta. Disponemos de tuberías de todos los tamaños y formas, así como de todos los materiales para que puedas encontrar la tubería perfecta para ti. Además, contamos con una amplia gama de accesorios y herramientas de fontanería, que te ayudarán a montar tu propia tubería en una sola tacada. He estado buscando una tubería para mi casa durante mucho tiempo, y por fin he encontrado la que me convence. Es de una calidad excelente, y la entrega fue muy rápida. Estoy muy contento con este producto, y os recomiendo que lo compréis también. ¿Quieres preparar un delicioso barbacoa en tu hogar? Entonces esta es la manguera perfecta para ti. Con una estructura rígida que permite una mejor circulación del gas, esta manguera puede preparar una barbacoa perfecta, incluso en el interior de tu casa. Además, tiene abrazaderas para mantener el fuego en el ahumador, lo que resulta en una barbacoa más sencilla y rápida. Así que vaya a la tienda y compra tu propia manguera Omelux 300.060 Manguera Gas Butano con abrazaderas, 1.5 metros. He comprado esta manguera para mi barbacoa, y no me podía equivocar. Es muy buena, y se adapta perfectamente al contorno de mi barbacoa. Además, tiene una abrazadera muy buena, que nos permite asegurarla a nuestro ahumador. Es una muy buena inversión, que seguramente me durará mucho. ¿Necesitas una bombona de gas para el jardín, el comedor o el barbacoa? Entonces busca este regulador de bombona Sanford. Este regulador está homologado, UNE, en 12864, y contiene una bombona de gas butano de 12 kilos. Este regulador es talla única, de modo que puedes utilizarlo para bombonas de diferentes tamaños. Además, es muy estable y resistente, lo que significa que estará a tu servicio durante años. El producto es de muy buena calidad, sus dimensiones son perfectas para el uso en el jardín, y es muy ligero, así que no tendrás ningún problema en movilizarlo. La bombona está equipada con un regulador que permite controlar el fuego, así que podrás cocinar perfectamente sin preocuparte por el calor. Además, el color es bonito y está muy bien comunicado con el resto del jardín. Una buena inversión. Si necesitas un regulador para botellas de gas butano o propano para cocina profesional, entonces el San 322-037 es el equipo ideal para ti. Este regulador tiene una capacidad de 50 mbar, lo que le permite controlar perfectamente el flujo de gases en tu cocina. Asimismo, tiene una sola válvula, de manera que no tendrás que estar preocupado por el sonido que producirá el regulador. Además, está fabricado con una alta calidad que garantiza el funcionamiento perfecto durante todo el tiempo. Esta manguera es genial para cocinar en el jardín o en el comedor al aire libre. Tiene una gran capacidad y es muy estable, además de que es muy práctico. Me encanta que tenga una máscara para evitar que el gas escape. Es una buena inversión y seguramente la utilizaré mucho. ¿Necesitas un kit regulador gas para tu barbacoa o ahumadero, pero no sabes qué modelo comprar? Busca el cable pelado, el cual es compatible con butano, propano y GLP. Este kit tiene una manguera para facilitar el trabajo, y una abrazadera para mantener el cable pegado a la barbacoa o ahumadero. Además, tiene una válvula de seguridad para que no se escape el gas. Es la mejor manera de cocinar sin preocupaciones. He estado usando el kit regulador gas butano con válvula de seguridad desde hace mucho y no me ha decepcionado. Es muy práctico y eficaz, me permite preparar barbacoas y ahumadores sin ningún problema. La mágica parte es que está disponible en un kit regulador gas butano, así que no tienes que comprarlo separadamente. ¿Necesitas un regulador de gas para tu barbacoa? Entonces hazte con el regulador de gas propano. Butano regulador de gas propano. Butano 37 bar, 1,5 kilos H con válvula de emergencia, y manómetro más dos abrazaderas de manguera y para manguera de 9. 10 milímetros y perfecto para barbacoa, camping, caravana, fontanero de Swarovski. Este regulador está fabricado con una válvula de emergencia y un manómetro, para que puedas controlar el nivel de gas con precisión. Además, tiene dos abrazaderas para sujetar la manguera en el lugar que quieras. Así que no te quedes sin el regulador perfecto para tu barbacoa. Me ha encantado este regulador, es muy práctico y se puede usar para muchas situaciones. Lo encuentras muy barato en Amazon y es de una calidad excelente. La válvula de emergencia es muy útil, ya que nunca sabes cuándo necesitarás una manguera. El manómetro es bastante útil, ya que puedes saber el nivel de gas en la manguera. Es perfecto para usar en el jardín, en la barbacoa o en el comedor al aire libre. Si estás pensando en construir una barbacoa o ahumadero, tenemos justo lo que necesitas. El Mirtux Kit de conexión para gas butano o popano tiene todos los objetos necesarios para realizar la instalación fácilmente y sin problemas. El regulador está diseñado para controlar el flujo de gas y ofrece una presión de 30 mbar, lo que te permitirá cocinar perfectamente sin preocuparte por el asado o el barbacoa. Además, también incluye un tubo de goma naranja y dos arandelas para sujetar el equipo. No te quedes atrás y pide tu Mirtux Kit de conexión para gas butano o propano ahora. Hola. Me gustaría compartir mi experiencia con este producto, que me ha resultado muy útil para preparar barbacoas y ahumadores. El kit incluye un regulador de presión, un tubo de goma y dos arandelas para sujetar el aparato. Es muy fácil de instalar y funciona perfectamente. Ha sido una gran compra y estoy seguro de que me hará disfrutar mucho preparar barbacoas y ahumadores. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.